El mundo futbolístico, la leche de Boca reclama un 9, pide un 9. Está bien que estos nombres no son los rimomantes, estos nombres no van a cambiar la ecuación y estos nombres van a complementar un equipo entre entrarse al día. Ahora, daría la sensación que los 9, hasta ahora, que los 9 que busca Boca, a donde está apuntando Boca, a lo que vos decís, no Twitter, que busca Boca, que son jugadores de selección y de nivel internacional, a Boca no le va a dar la plata, porque si está desesperado o interesado por Roger Martínez, Roger Martínez, te piden 10 palos y vos decís que 10 palos es mucho y no lo vas a poner, yo te digo, no está Torreira, no está Cavani, no está Roger Martínez, no está Paolo Guerrero, que en algún momento se quiso, hoy no está en consideración. ¿Quién es ese 9 que vas a traer? Bueno, el nombre es Orsini. ¿El nombre? No, no, Orsini viene para reemplazar a Soldano. Claro, Orsini viene para otro tipo de función, el 9 que quiere Boca es Roger Martínez, o Messi no tiene plata. Boca va a recibir, va a percibir plata de cuotas pendientes, por ejemplo la de Benedetto, la de Marconi, dinero por Ventancur, sumado a estos números que van a entrar a mitad de año, va a haber ventas en Boca. Y a partir de eso, toda la inversión, toda, se la lleva 9, toda. Bueno, ok, o sea que Boca está... Espera, espera, espera. Bueno, está negociando, alguien, no entiendo. Acá se quiere dar un título. Lo puede traer. Acá se quiere dar un título. Yo creo que este es el título. O sea que Boca está dispuesto a poner 10 millones de dólares o 9 millones de dólares por Roger Martínez. No le pongas números, va a hacer una gran inversión por un 9. Puede ser 6, 7, 8, 9, 10... No, pero yo estoy hablando... Pero pará, el equipo mexicano pide por Roger Martínez 10 millones de dólares más impuestos. Que eso se te va a ir, ponele, 11 millones y medio de dólares. Un poquito más. Ponele, ponele... Casi el 30%. Pero está bien, pero pará, ponele que Boca negocia y 9... Está bien. 11 palos, ponele que Boca lo redonde en 11 palos. 11, 12 palos, sí. Después vas a tener el contrato del jugador por uno o dos años que no te va a salir menos de 2 millones de dólares. O sea, Boca está dispuesto a poner 13 aproximadamente. No, 13 por un año, no le vas a firmar por un año si invertís 10 palos. Va a poner casi 20 palos verdes para tener a Roger Martínez. No, 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 no. ¿Qué le hace con 10 palos para firmarle 2 años o le firmá 3? No, yo lo que digo, 2 años, 2 millones de dólares. Está bien. ¿Vos decís que Roger Martínez, que está en México, va a ganar 1 millón de dólares por año? 2 millones por año. 2 millones por año, mínimo. Perdón, perdón. Bueno, está bien, 2 millones por año, listo. O sea, ¿Boca está dispuesto a poner 15 millones de dólares por Roger Martínez? ¿Cuándo ven? ¿Boca está dispuesto a hacer, yo los números? Un delirio. No, bueno. No entremos en los números. Es una cifra cercana a la que vos decís, poco más, poco menos, pero no te voy a decir si son 12, 13, 14, porque acá hay una negociación en curso. ¿12 millones? Sí, es una cifra cercana. Son más de 10 millones de dólares. ¿Está dispuesto a poner algo? O sea, ¿Boca está dispuesto a poner...? ¿Boca está dispuesto a tratar de bajar ese número porque empieza una negociación? Sí. ¿Sí? Eso está... Bueno, no, está bien. Entonces, por eso yo digo, la inversión de Boca de este mercado del PASES... 5 no va a valer, puede valer 8 en vez de 10. Supongamos. Por eso digo, no hablemos de números. Pero si tengamos un estimativo, pero la inversión se la lleva a 9. Bueno, pero Ezequiel, espera, es una locura. Esos números son una locura. Y mucho más para Boca. Y más en este contexto. Y mucho más en este contexto. Yo supongo que en la carpeta, Riquelme, debe tener 10 alternativas. Sí, obviamente. 10 alternativas. Debe tener normalitas, más normales, más accesibles. Pero no me cabe duda, ¿eh? No, no, no. No creo estar tan de acuerdo con vos. ¿Sabes por qué? Conociendo como conoce de jugadores, de futbolistas, en el exterior... ¿Sabes por qué? Porque si no, Boca hoy tendría uno para traerlo ya y que empiece a trabajar. No, bueno, no. ¿Boca cuándo vuelve a trabajar? Y a partir del 15 de junio, más o menos, dependiendo... ¿Boca el 15 de junio? ¿Boca el 15 de junio? 15 y 18. No, está bien, sí. Sí, Gabi, sería lo ideal. El 15 de junio tiene que tener a su 9 de trabajo. Bueno, está bien. Y por eso, por eso, se aceleró en este mercado de pases y ya está muy avanzado lo de Rolón y muy avanzado lo de Orsini. Porque quieren el arranque de la pretemporada con todos los refuerzos. Con todos. Lo arregló Riquelme, el propio Riquelme. Por eso. Por eso, debe haber otras alternativas, más normales, tal vez, nombre no tan rimombante. Riquelme dijo el otro día, en esa misma charla, en donde destacaba tanto a Cardona, que acaban y en algún momento bajan en Boca. No ahora, el año que viene, no sé, veremos. Hay que ver cómo está Cavani también. En Boca hay dos nombres que están muy avanzados. Lo de Rolón no va a haber problema porque Boca va a ejecutar la cláusula, incluso con el consentimiento Huracán. Lo de Orsini lo están negociando. Hoy se reunió, ¿no?, con el presidente Huracán. No, con Garzón ya se reunió varias veces. Viene manteniendo reuniones. Lo de Orsini va a avanzar. Está tratando de arreglar el contrato del jugador. El tema de Obando y Maroni, hay que ponerle paño frío porque no están así, no entran en esa negociación. A partir de mitad de año, Boca va a elaborar una lista. El Fabio Votor en esa negociación es Nicolás Russo. Va en paralelo, digamos, eso. Eso en paralelo. Yo te explico lo de Obando y lo de Maroni. Lanús pidió a esos dos jugadores. Quiere a Obando y quiere a Maroni. Sí, está bien. ¿Sí? En Boca le dijeron, no te decimos que no. Esperá que termine la temporada, hablamos con Russo. Hacemos una lista de 7, 8 jugadores y a partir de ahí... No discutábamos de Rolón, ya estaban bien a Boca. Advíncula, el lateral por la derecha que quiere Boca, real, real. Me dicen que Boca tiene, además de Advíncula, un lateral derecho del fútbol local muy avanzado, casi cerrado. ¿Traería dos laterales? Sí. Un lateral izquierdo muy avanzado, casi cerrado, al cual todavía no pude acceder al nombre. Y además de Orsini, tiene otro delantero, creo que del fútbol local, también avanzado. O sea, Boca va a ser un mercado a pase de 8 jugadores, más o menos. Aproximadamente. Seguramente serán 6 o 7 para robustecer el plantel, que en algunos puntos quedó. Y un 9 que rompa el mercado. Sí, un 9 que rompa el mercado. Y un tipo como, por ejemplo, Advíncula, que es un jugador de... Yo hago una sola pregunta. Que sea malo. Si Boca va a invertir 10, 11, 12, lo que fuere, por un delantero como Martínez, por ejemplo, podría ser otro, y trae 7 jugadores más, es un mercado a pase de... Porque los otros, aunque no inviertas 6 en los otros, y 2, 3, 1... ¿Te van sumando? Es un mercado a pase de 25 palos. No, no, no. Esperá. Algo a favor de lo que está planteando Eze, que habría que ver los nombres y quiénes son. Este 30 de junio es un momento que por ahí, como no todos los 30 de junio, donde va a haber muchos jugadores que están terminando el contrato o quedando libres. El antecedente de este Consejo de Fútbol es traer, casi en su totalidad, jugadores que quedaron libres, a préstamo. De hecho, el único que paga... Advíncula creo que queda... No, Advíncula no queda, tiene un año más de contrato. Pero hay que ver qué es lo que pasa con el ascenso del Rayo Vallecano. Por el único jugador que puso plata al Consejo de Fútbol, es Zambrano. El resto, libre, a préstamo. Falta un volante ahí, ¿no? Yo creo que falta un volante. A Boca le falta un volante, que era el objetivo, organizador. Sí. No, pero no, no creo que cumple ese rol. Pero no era suplente de intercambio, no era titular tampoco. No, no, pero... Pero no puede jugar como volante central y puede jugar como mixto más adelantado. A mí me parece que le falta un volante más de juego ahí en el medio. El Mudo Vázquez es un jugador que queda libre, ¿no? El Mudo Vázquez se fue... Bueno, no, no sé. Está buscando, la mujer está jugando colegio para los hijos en la Boca. No te hagas el pío. Igual, si arreglan a Cardona, polacos, si arreglan a Cardona, ahí tenés el creativo. Para River también, ¿eh? Ah, por eso valante 5 millones de dólares. Pero escuchame, si arreglan a Cardona. Esperá, esperá. Ahí está tirando la bomba y no le están prestando la nación. Está diciendo que Gallardo quiere al Mudo Vázquez. Alguien preguntó, ¿eh? El River por el Mudo. Claro, obvio, si juega fenómeno. No sé si hubo respuesta todavía. ¿Sabés que eso iba a preguntar? Porque siempre hablamos del mercado de pases de Boca. ¿Pero preguntó, Gallardo? Sí, sí, un poquito del mercado de pases de River. ¿Pero desde cuánto conduciste el programa vos? A mí me interesa saber... Ahora lo voy a preguntar, quédate tranquilo. Terminemos de hablar de Boca. Ya terminamos el programa, van a hablar dos minutos. Hablaste todo el tiempo, dale, ya está. No, no, quiero hablar de River. ¿River preguntó por el Mudo Vázquez? Sí, yo tengo esa información. Ah, la pelota. Mirá vos. Antes o después... Tío, no sé si es la primera vez, ¿eh? No, no, ya lo había... Creo que se interesó alguna vez ya. Algunos diarios mañana dirán que la mujer del Mudo Vázquez está buscando colegio Núñez, ¿no? ¿Por qué no lo cargas a River como hiciste con Boca con Cavani? Porque en Boca la cantidad de nombres faltan. ¿Por qué no lo cargas a River? ¿Por qué no lo cargas a River como hiciste con Boca con Sevilla? No, pero el Mudo Vázquez... Cállense de risa, debajo. Yo te estoy diciendo que preguntaron. No, pero perdón, perdón, perdón. Porque el Mudo Vázquez acaba de rescindir su contrato en un club o sea que puede jugar hasta Temparley. Pero fue en Europa, en Sevilla. Sí, para mí no hay chance. Boca, capaz que Román lo llama también. ¿Y si te llama Román? Para mí no hay chance que el Mudo Vázquez juegue acá en la Argentina. Qué linda, pero la verdad, qué linda competencia, fuera de joda, para cualquier futbolita que te llame. De la oreja a derecha, Riquelme, la oreja a izquierda, Gallardo. Es buenísimo, la verdad.